Vamos a encontrar el mapa GL Vamos a encontrar el mapa GL O sea, que puede estar en cualquier sitio, ¿no? Oh, Dios mío Ah, lo puedes ver en el mapa Aquí es donde está el mapa Ah, sí Eso es donde está el mapa Qué guapo Qué guapo De puto modo en fuente Eh, eh, eh Eh, eh, eh Pues voy directo Voy directo Voy por el camino ¡Gracias!